Estamos festejando el Día Nacional del Vacunador, este día que es el 26 de agosto, debido a que en esta fecha nació Albert Sabin, que fue un doctor que descubrió la vacuna contra la poliomielitis y de esta manera se evitó muchísimas muertes, millones de muertes en el mundo. Nosotros, gracias al trabajo constante de vacunar, hemos eliminado el sarampión, la rubiola, también la poliomielitis y se han controlado y disminuido mucho enfermedades importantes como la meningitis, diarrea contra el rotavirus, la hepatitis A y otras enfermedades. Entonces, el trabajo permanente de los vacunadores en toda la provincia es un logro y es una estrategia. Queremos recalcar que la actividad del Ministerio con respecto al vacunar no solo se realiza en los centros de salud, sino también en la vía pública como estamos acá, en la peatonal, en distintos operativos que se llevan a cabo desde la época de las vacaciones para llevar la vacuna a la población y estén protegidas porque esta es una de las actividades de prevención más importantes de salud pública. Completando a lo largo del año 41.000 dosis ya y recorriendo diferentes puntos de la provincia junto al operativo Tucumán Te Cuida. Vuelvo a repetir, el calendario nacional es uno de los mejores del mundo, tiene 20 vacunas que abarcan desde el recién nacido hasta el adulto mayor. ¿Qué quiere decir? Que los adultos debemos vacunarnos, que somos los que no lo hacemos. Muchas veces por el trabajo, que no nos podemos acercar a un CAP, bueno nosotros nos acercamos hacia ellos en diferentes oportunidades, como ya dije, recorriendo toda la provincia.